Confundidos están los familiares de un joven de 19 años, asesinado en el barrio El Rodeo en la madrugada del pasado domingo. Ellos señalan a un policía de propinarle varios disparos en medio de una confusa persecución a unos sujetos que minutos antes habían hurtado a un grupo de personas. Entonces la policía dejó el arma y empezó a disparar como que a lo loco porque todo el mundo dice que salió el favorito de la fiesta y el policía se fue detrás de mi hermano, haciéndole tiros y mi hermano pues corre y corre. Llegó, corrió como dos cuadras cuando él se desplomó, ya no podía más, se metió debajo de un bus y el policía dice que llegó ahí debajo del bus a dispararle. Por su parte la policía metropolitana señaló que el hecho está relacionado con un operativo que tenía como objetivo dar con el paradero de los responsables del robo y fue ahí donde el sujeto cayó en medio de un cruce de disparos. Las primeras investigaciones que tenemos señalan a que efectivamente esta persona se enfrentó con los policías. Digamos que la investigación nos permitirá esclarecer muy bien los hechos y así mismo dejarlos claros ante la opinión pública. Su familia lo defiende argumentando que él planeaba como proyecto ingresar a la fuerza pública, no tenía vinculación con bandas delincuenciales y en su registro de antecedentes no figura nada. El mismo policía que lo mató dice que él no fue ahí y que ellos dicen que era un enfrentamiento pero hay muchos testigos de que no fue así. Las autoridades cursan investigación para dar claridad al hecho. La familia de Samir Naranjo pide protección debido a que teme por posibles represalias de los autores del crimen.